¿Qué te siente andar en el camión después de un chido de años de no estar en el camión? Está chido, pero con esta experiencia de traslado valió buena. ¡Ja, ja, ja! Está chido, eh, a ver en el camión. ¡Den que puta vida, pero me da mucha miedo! ¡Sí, te quedo con sola! ¡Sí, te quedo con sola! ¡Qué sueño! Estamos, estamos ahora en la central de camiones para ir a la... Fernando, vamos a comer tacos, no grabe. Mi moquito aquí está bien sacado de onda. Paquito. Nunca habíamos... Bueno, yo nunca había estado en una de estas. Es nuevo para mí. Y de ahí vamos a... Está muy modelo este servicio. Sí, bueno. ¿Te gustó? Primera, segunda parada, segunda parada. Vamos a ver qué trae esta parada. Vamos a la tapo. A la tapo. Ok, pero nos van a revisar. Nos van a revisar. 29 30 es en vivo para youtube lo voy a seguir a youtube es en vivo para youtube no es en vivo no me grabes para mi esto es nuevo no puedo ser es inconocido si hay que terminar la autobus y te revisan como si fueras a la tarde en el aeropuerto mmmm gracias gracias no esta cabrón esta cabrón esta cabrón este es algo no para mi el moquito viene estamos abordando señores y señoras buenas tardes estas buenas tardes no mames estan chingones estas estan chidos estan chidos no mames Esto está muy rico, güey. Y de aquí vamos a la tapo. Y luego al metro, ¿no? Sí, pues ahí está el metro, güey. San Lázaro. Metro San Lázaro. A ver si no nos pasamos a rockear. ¿No trae para una peliculita? No, este no trae, güey. Pekka se guarda todo eso porque se lo van a romper. Ciérralo, Pekka, ya, güey. No mames. Tú y tú dices mamadas, güey. De los pasajes también. Sí, pues el Pekka, güey, para allá. ¿No va a ser Pekka? Sí. No está bien que cobrarle, papi, ni moque, ¿no? Acuérdate, estamos aquí con la metafetamina. ¿Qué pedo aquí? ¿Cómo? ¡Ya cállate, ya, pinche gordo! Es un pinche avión este, güey. Mira, güey, no se va para atrás. No es de primera clase, güey. Ah, no, ¿por qué me mienten, güey? A la señora de Juntano. Ya cállate, ya. Sí, pues, güey, la pincel pasa la copa, güey. Mendejo, pinche gordo, mantecoso. ¿No tiene una ventanita, nena? Ya, Pekka, es maneja, es bien culero. Y se queda, no, man. Madre, hay que estar al tiro por si sube la rata, güey. No, mame, no. Es que se suban los Bryans, güey. Imagínate, nos va a quitar nuestro poquete dinero que le subra. ¿Quién? No, la neta, le voy a ir a canal. Ya nos robó el güey que nos mandó para acá, güey. Sí, que robó. Mejor a ganarme 10 pesos, ¿no? No, la neta, le voy a ir a canal. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Sí, bien, avisas, güey. Ya está, sigue. Sí. Avisas, ya tengo. Vamos, te voy a arreglar y ya tengo que abrir. Esta placeta se apaga, güey. Vamos a sufrir. Ya llegamos. Ya llegamos a la tapa, bien tristes. Bien tristes, con 200 pesos. Ah, no, yo traigo 100. Vamos. Mira, no, a 33. Sus guajolotes. Es un gran de los guajolotes. Vamos a esperar ahora al taxi para que nos diera hasta allá. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Buen viaje, güey. Buen viaje, güey. ¿A dónde, güey? ¿A qué es el metro? ¿Ese es el metro? Sí, güey. ¿Dónde va a estar el derecho? ¿Qué es el metro? La pelas llenas del viajero. Mira, güey, la salida está allá. Sí, güey. Y la salida por la zanaza no está allá. Ah, que las pecas son los guajos. Pecas. Pepe, pecas. Pecas. A huevo, recién te dio la indirecta al culero ese. Camarado ese. Vamos a explorar el metro. Próxima nos vamos a infiltrar en el metro de la CDMX. Nos vamos a caer en la noche a ver si no nos detienen otra vez como ya es costumbre. Vamos al último vagón a ver si encontramos putos. ¡Qué rico! Vamos a investigar si es cierto que en el último vagón te la mamán gratis. Te tomo una foto aquí bien rica, chaca. ¿Eh? Te tomo una foto. No sé, tu bufón, dile. No, 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 no. Ahí vamos con el... No, no, no. Con el pirata de Culiacán decían que estaba muerto, pero... Dinero, dinero, dinero. Quiero más dinero. Si yo tengo dinero, poco dinero, voy a ir con el pique por más dinero. Dinero, dinero. Voy a ir por otros cincuenta pesos dinero. Tú ya no sabes, ¿no? Ya tomamos el casino y ya no. No. ¡Gracias! ¡Gracias!